Ya mismo vamos a darle la bienvenida a Karin Gevan y también al querido Jorge Giacobbe, uno de los analistas políticos más confiables de esta parte de Latinoamérica. Bienvenidos como están, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Gracias por esa presentación amable. Bueno, hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo va, Karin? ¿Todo bien? Gracias, Jorge, por estar presente. Y bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, pero yo te voy a alargar enseguida las preguntas que queremos saber los argentinos en el exterior, que me hacen muchas amigas, vos sabés que yo los sigo mucho desde afuera, pero bueno, no es mi área argentina. La primera respuesta es no vuelvan todavía. Bueno, mi primera pregunta es, me gustaría saber, ¿cómo ves el tema de la grieta formada entre los liberales argentinos? Vos sabés que mi tendencia personal es muy liberal. ¿Y cómo ves la postura? Me gustaría saber, ¿cómo lo ves a Javier Milei hoy? ¿Cómo lo ves a Patricia Bullrich? ¿Y cómo lo ves a José Luis Esper? ¿En qué encrucijada lo ponés vos también, al pobre Jorge? Bueno, sí. Bueno, espera, dejame primero hacer un apunte conceptual antes de entrar en los datos y en la comidilla de lo local. Sí, sí, sí. Hay que entender que la grieta no es un invento argentino y tampoco es algo de estos tiempos. Lo que nosotros acá llamamos grieta, que está conceptualizado como algo perforativo, digamos, en realidad es la dicotomía, es el par de opuestos con el cual se configuran las identidades desde siempre en la humanidad. Y así se configuran las identidades individuales de las personas y también las grupales. Vos sabés que cada persona que forma una identidad, un grupo que forma una identidad, siempre parte del no, siempre parte de trazar una frontera respecto de quién es el otro. Acordate que las ciudades griegas, que eran todas muy distintas entre sí, Atenas, Esparta, por ejemplo, configuraron una república trazando la frontera respecto de todo lo que no era bárbaro. Es decir, a partir de un no fuerte, viene un nosotros, que puede tener diferencias, pero que es un nosotros. En términos individuales, cuando uno atraviesa la adolescencia, vos sabés que un adolescente de lo que adolece es de una personalidad propia. Tenés la mezcla de la personalidad de tus padres. Y entonces ahí das un combate, y de lo primero que te diferencias, el primer no que trazás, no quiero ser mis padres. Y entonces ahí empezás una pelea. Usualmente importás alguna identidad desde afuera, y finalmente eso de los 30, 40, a veces de los 70, terminás teniendo una personalidad propia. Entonces, la grieta es algo que existe siempre, en todos los lugares, en todos los tiempos de la humanidad. Es algo que ha existido siempre. Los argentinos entre comunitarios y federales, entre rojos y colorados, entre peronistas, entre peronistas, entre radicales. Existe ahora, va a seguir existiendo. El secreto para un grupo humano, Karin, la suerte de un grupo humano, depende de si aquellos que vivimos la grieta que nos toca en el tiempo, la podemos hacer de una manera más idiota o de una manera más racional. ¿Qué hacemos con el otro? ¿Lo matamos? Esos fueron los 70. ¿Qué hacemos con el otro? ¿Lo denostamos? ¿Lo insultamos públicamente? ¿Lo demonizamos? Esos son los tiempos de hoy. O nos sentamos y discutimos. Y votamos y nos bancamos la idea de que el otro pueda ganar o que pueda perder, y que defiende sus ideas porque las cree mejores. Que es un tiempo que todavía en Argentina no llevó. ¿Ok? Hoy por hoy la grieta, hoy por hoy la grieta, tiene que ver con varios aspectos. Pero para la política, te diría que hay una grieta muy grande respecto de cuál es el rol del Estado. Ahí yo tengo una mirada mucho más psicológica que politológica o sociológica. O sea, vos sos un ser humano en la Argentina que está inmensamente en crisis hace muchas décadas. ¿Qué pensás del Estado? Podés hacer un reemplazo del Estado por el padre, por la figura del padre, y entonces cada angustia que tengo, cada necesidad que tengo, me la tiene que cubrir el Estado. Y por ende me tengo que quejar para reclamárselo. O lo único que necesito del Estado es que me recree ciertas condiciones para que lo pueda hacer yo. Ahí hay una gran grieta. El frente de todos, por supuesto, representa una parte que no es una parte menor porque en ese conjunto de ideas, antes del voto, en ese conjunto de ideas está el 35 o el 40% de la población. Tengo una carencia que me la cubre el Estado. Y el otro 60, después hay otro 40% que está exactamente en la posición contra él, después hay un 20% cambiante que va para un lado, va para el otro, dependiendo de la situación. Ahí vos tenés una grieta entonces, o un par de opuestos para no ser peyorativo, que ha dominado a la Argentina los últimos 30 años. Los últimos 20 años, por lo menos, con el advenimiento del prisionismo. Hoy por hoy, hoy por hoy, el frente de todos, y Cristina, nos está midiendo 25 puntos. y pongo los acentos sobre esto, Karin, porque yo quiero que quede claro que los instrumentos de medición social, entre ellos las encuestas, son como una cámara de fotos que le puede sacar foto a una persona, pero no un fantasma. Es decir, hay procesos sociales que son nebulosos o invisibles para la investigación. Por ejemplo, los procesos que no son conscientes para los seres humanos. Le cuesta a un psicólogo encontrarlos, imagínate un encuestador. Soy psicóloga. ¿Sabías, no? ¿Vos sos psicóloga? Psicóloga y psicoterapeuta, sí. Y analista internacional. Fíjate que yo estoy ejerciendo ilegalmente tu profesión, así que que me parás cuando querés. No, no, pero excelente análisis. Bueno, entonces, a nosotros, el que lloremos nos mide, es decir, podemos fotografiar 25%, nítidamente. Y ahí quito. Y después hay una parte que yo creo que está nebulosa, Karim. Que hay un 10% de gente que está, que votó al kirchnerismo en el 21, por supuesto lo votó en el 19, pero lo votó en el 21, fue una elección muy mala para ellos, porque sacaron 35, que está incómoda, que está avergonzada con lo que pasa, que cree que Cristina es mejor que la derecha, pero que de todas formas la cagó porque eligió un pelotudo para gobernar. Y que se pelean entre ellos y que hacen todo como el culo. pero que están ahí. Y vos sabés que con las preguntas de intención de voto no los encuentro porque me da 25, pero cuando pregunto por las conversaciones sociales retratadas por los argumentos de cada uno de los bandos, ahí sí aparece 35. Por ejemplo, ¿quién cree usted que genera odio en la Argentina? ¿Los opositores o los oficialistas? Bueno, los opositores me da 35, no me da 25. Entonces yo creo que hay piedra libre ahí atrás del arbusto los kirchneristas que están avergonzados. No me quieren decir que van a votar al kirchnerismo pero me parece que van a terminar votando al kirchnerismo. Y esto empieza a responder tu pregunta. ¿Por qué? Porque si Cristina y el Frente de Todos van a una elección con 25 puntos, Karina, en una de esas se abren un par de opuestos hacia el futuro diferente, entre Juntos por el Cambio y Milay. ¿Ok? Es decir, entre un liberalismo con ribetes más tibios y un liberalismo más aguerrido o más puro, si querés. Si Cristina en vez de 25 saca 35 el par de opuestos que vienen de la Argentina va a ser el mismo de antes. Va a seguir siendo la misma pelea entre Frankenstein y el Hombre Lobo. Con renovaciones de caras y patatín patatero pero van a ser los mismos dos boxeadores en el ring. Entonces, por un lado tenemos ese problema los encuestadores. ¿Cuánto va a sacar el Frente de Todos? ¿25 o 35? ¿Qué es lo que va a parecer más? Eso va a determinar la polaridad hacia futuro y por ende el eje de la discusión. Hoy por hoy Javier está midiendo 21 puntos de intención de voto. Esto, Jorge, esto que vos planteás justamente estas diferencias de los porcentajes teniendo en cuenta lo que ha pasado con las denuncias que hubo en el entorno de Javier Milay ¿lo han perjudicado o lo han mantenido digamos en el porcentaje dentro inclusive del mismo grupo de adherentes que él mantiene? la denuncia de la gente de la juventud y los hechos de corrupción interna que se han dado ¿cómo ha afectado esta cuestión? Hasta ahora no hemos visto un impacto de esa cuestión vemos más un impacto de otras cuestiones la imagen de Javier la imagen de Javier oscila entre 30 y 40 puntos baja y sube mucho y eso tiene que ver básicamente con dos cosas cuando él se sale del discurso económico y empieza a decir que entre dos liberales está bien que nos vendamos nuestros hijos nos vendamos y nos compramos nuestros hijos porque una operación donde dos están de acuerdo está bien entonces tiende a bajar y cuando se refugia sobre cómo solucionar la inflación y cómo solucionar la economía y cómo achicar el Estado crece es decir lo primero tiene que ver con el tipo de estímulo que él es y después fíjate él mide en términos de imagen entre 30 y 40 va dependiendo pero en términos de intención de voto mide 20 o 21 o 22 ¿por qué hay una diferencia tan grande? bueno ¿por qué hay un sistema de imputaciones que es importante retratar? lo voy a tratar de ser simple a ver hay gente que dice a mí mi ley me gusta porque viene a meterle un dedo en la oreja a todo el sistema viene a preocuparlos a todos los incomoda a todos pero no lo voy a votar ahí ya descontás el primer 10% de la imagen positiva dentro de los 20 que lo quieren votar también hay imputaciones que pueden atentar contra la intención de voto y no convertirla en voto efectivo ¿y cuáles han sido las puntuales que a vos te han llamado la atención por ejemplo esos puntos? que está loco que está loco lo quiero votar pero está muy loco una de esas es demasiado lo quiero votar pero lo veo solo lo quiero votar pero no sé si tiene equipos para gobernar y la última es lo quiero votar pero no sé si tiene el aparato para combatir al frente de todos a nivel nacional y este acercamiento que él intentó hacer con Patricia Bulge en su momento ¿lo benefició o lo ha perjudicado? yo creo que ha beneficiado a los dos déjame completar lo anterior para un investigador social no es lo mismo a ver los investigadores sociales medimos intención de voto que es la intención de una conducta entre la intención de una conducta y la conducta efectiva pasan cosas ok yo el sábado que viene quiero ir al cine esa es mi intención en el medio entre eso mi intención de ir al cine ir al cine efectivamente pueden pasar un montón de cosas eso es lo que pasa con la diferencia entre la intención de voto y lo que vemos en las elecciones ok a veces no toda la intención de voto se convierte en voto efectivo y ahí es donde trabajan las imputaciones Javier y Patricia comparten público es decir la cantidad de gente que simpatiza con los dos es enorme de hecho en noviembre del año pasado hicimos dos preguntas muy interesantes abiertas es decir sin opción la gente escribiendo lo que quiere le preguntamos ¿cuál es tu candidato a presidente preferido? y ¿cuál es tu candidato a vicepresidente preferido? dos preguntas diferentes y las dos si yo te pregunto las dos cosas tengo tu fórmula ideal tu fórmula deseada digamos y cuando nos pusimos a retratar cuáles eran las dos fórmulas más deseadas eran la fórmula Bullrich-Millay y Millay-Bullrich entonces fíjate que el deseo de la opinión pública no se va a concretar en las zonas porque no van a ir juntos entonces esa gente va a tener un conflicto va a tener que decidir por uno de los dos lo cierto es que uno es el second best del otro claramente y también pasa lo mismo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri uno es el second best del otro entonces si Mauricio no se presenta ocho de cada diez de sus voluntades hoy están yendo para Patricia Bullrich dentro del 65% de opinión pública que quiere cambiar de monta que quiere votar para otro lado que ahora en otro momento pensó otra cosa pero que ahora piensa que hay que achicar el Estado que hay que achicar los planes sociales que hay que los que mejor rankean son esos tres Patricia Javier y Macri con lo cual la reta ha quedado relegado en este momento y hay una opinión pública también que parte su sistema de toma de decisiones hacia el voto de una premisa que es fundamental y que está en la base de esa toma de decisiones que es quiero frenar a Cristina ese caudal que tenía de pronto Jorge la reta se ha visto se vio de alguna manera directamente afectado por las desproligidades que se han visto han acontecido en los últimos años en la propia capital federal donde justamente los vecinos capitalinos están muy enojados por el tremendo aumento de los ABL los impuestos realmente que son durísimos y también el descalabro que se está notando lo que es parte de la realización de la obra pública en la capital federal que es mucho descontento por el deterioro que se ve justamente en ese sector a pesar de lo que se dice no está buenísima la pregunta para poder descartar esta hipótesis no es eso lo que ha influido y qué es lo que influye el escaparse el no dar la cara en los vecinos cuando él va a las reuniones que se convocan y cuando le hacen alguna que otra pregunta comprometedora se toma el raje Larreta que es lo que plantean muchos vecinos deja a terceros sin él responder las inquietudes que tienen los vecinos y que necesitan resolverlos rápidamente mira hoy Patricio Burrich en términos de voto está mejor mucho mejor que Rodríguez Larreta claro hace tres años cuando arrancó el gobierno de Alberto era distinta la situación era ¿qué es lo que pasó en el medio? ellos cambiaron ¿cambió Patricio? ¿cambió Horacio? no lo que cambió es la necesidad de la opinión pública es el estado emocional de la opinión pública frente a un kirchnerismo que se fue envalentonando y que se desbocó otra vez lo que empezó a necesitar y frente a la pandemia y frente a la angustia y frente a la tristeza en la cual vivimos lo que eligió la opinión pública es una herramienta más fuerte para frenar el kirchnerismo es como si te dijera ¿con qué le querés pegar a aquello que querés detener? ¿le querés pegar con un martillo o le querés pegar con un diario? hoy la opinión pública está buscando martillos y por eso Patricia por eso mi ley estar mejor en otro momento cuando busque perfiles más moderados los que hoy rankean bien van a ser ridículos y los otros van a estar muy bien pero hoy por hoy la opinión pública quiere ir a la guerra lo digo en términos por supuesto sí, sí, que es así por lo que se ve ahí coincidimos entonces si la gente quiere ir a la guerra si la gente quiere ir a la primera guerra mundial vos te parás vos sos la reta y te parás entre las dos trincheras con una margarita en la mano y decís muchachos ¿qué tal si hablamos de paz? te van a decir flaco correte que venimos a cagarnos a tiros porque no estás entendiendo lo que le pasa al otro tal cual es así bien ahora esto que vos planteas es muy interesante Jorge porque uno lo nota cuando habla con los vecinos por ejemplo de la capital federal el deterioro que hay en el ámbito porteño teniendo en cuenta por ejemplo cosas muy sencillas como lo es el hecho de que todos los días se está bloqueada la capital federal esto ha producido vos lo habrés podido testear un gran enojo no solamente de los capitalinos sino de la gente de otros puntos del conurbano bonaerense que está impedida de realizar sus tareas habituales ha perjudicado también notablemente a los comerciantes de las zonas por ejemplo que rodean a la principal arteria de comunicación que es la avenida 9 de julio todos los días impedida de poder circular la gente que tiene que venir ingresar o salir de la capital federal esto ha demostrado también una falta de coraje y de valentía del propio alcalde porteño de tomar una resolución esto ha incidido por lo que se ve muchísimo en la decisión que están teniendo muchos porteños que antes eran pro justamente Rodríguez Larreta pero con todas estas cosas que se vienen dando el incremento de gastos innecesarios en etapas de campaña política como se está viendo en estos tiempos dicen los propios ciudadanos por lo menos con los cuales yo hablo habitualmente que eso los ha molestado bastante ¿cómo influye una situación de estas características en un año electoral donde justamente hay también una disputa interna en varios de los partidos políticos tradicionales de la Argentina y donde justamente los radicales con la gente del PRO tienen sus encontronazos bastante fuertes en los últimos tiempos como lo que pasa con el mismo oficialismo ¿no? Espera, espera porque hay muchas cosas en... Hay tres temitas en danza exacto Sí, hay como 80 Bueno Lo voy a... Sintetizalo mientras lo mejor puedas hacer Voy a volver a meter los dedos en la ciencia de Caritas Dale Cuando un grupo humano percibe una gran desorganización entonces vuelve a ser vital la figura del padre La figura del padre que ha retratado la psicología como la idea de la ley y del orden El 65% de los argentinos cree que a los piqueteros hay que desalojarlos directamente de la 9 de julio Hay que reprimirlos Eso yo lo pregunté utilizando la palabra represión Me da esos datos Después vamos a ver si se la bancan Claro Después vamos a ver si se la bancan El 65% 70% cree que hay que achicar al Estado que hay que cortar los planes sociales Después hay que ver si se la bancan Pero hoy por hoy lo quieren Entonces ¿Viste cuando una familia está toda desorganizada? Los pibes no van al colegio lo comen a la hora que quieren hacen sus necesidades por cualquier lado El perro hace lo que se le cantan las pelotas Uno se acuesta con el sodero el otro con el empleado Se necesita alguien que venga y ordene las cosas Después le van a facturar que ordene las cosas claramente Pero entonces la opinión pública busca ese tipo de figuras hoy Cuando le pedimos a la gente que define en una palabra a Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich de Rodríguez Larreta dicen que es un buen gestor pero que es tibio y de Patricia Bullrich que es valiente y que es corajuda Entonces ¿Qué necesitas hoy? ¿Necesitas un Winston Churchill y lo necesitas un Mahatma Gandhi? Yo no quiero valorarlos a los dos porque son dos herramientas diferentes y son interesantes los dos para distintos momentos emocionales de los grupos Hoy la opinión pública prefiere a uno por sobre el otro porque cree que la tarea es primero ordenar Entonces eso va a llegar así hasta las elecciones en tanto y en cuanto la gente no se mueva de su estado emocional de hoy Si la gente se mueve entonces va a cambiar Es como yo te dijera Mira voy a hacer una metáfora muy sencilla Vos en tu casa tenés un problema tenés que arreglar algo que se rompió y entonces vas a la caja de herramientas ¿Quién decide si vos de la caja de herramientas agarrás un martillo un destornillador o un apico de loro? ¿Quién lo decide? ¿Lo decidís vos? Claro ¿O lo decide el problema? Lo decide el problema ¿No lo decidís? Claro Ahí está O si ejecutás la tarea ¿Ok? Si es un clavo es un martillo Si es un tornillo es un destornillador Si es otra cosa es un apico de loro Entonces hay que tratar de entender cuál es la tarea que creen los argentinos que hay que hacer para ese momento para tratar de estimar si van a ir a buscar un martillo un apico de loro o un destornillador Sí, lo que pasa es que esto también influye de acuerdo a las circunstancias que se vive Lo que está pasando por ejemplo en Rosario también es una clara decisión que tiene la ciudadanía de tratar de ponerle un freno a esta locura que acontece Eso también toma una decisión momentánea Después hay que ver cómo reacciona la sociedad posterior y de acuerdo a lo que se genera y se desarrolla Eso pasa también en la capital federal y en muchos puntos del país ¿No? Ahí hay un más claro Perdóname, mirá Esperá que te corte ahí Sí Vos fíjate que los argentinos están percibiendo hoy que cualquier organización de las legales y de las ilegales hackea al Estado Sí ¿Por qué? Porque lo hackean los sindicatos que vienen de lo legal porque lo hackean las organizaciones sociales porque lo hackean los seudomapuches porque lo hackea el narcotráfico Es decir hoy por hoy cualquiera que junta más de 10 personas le toca el culo al Estado Ahí está ¿Qué es lo que necesita la opinión pública frente a este contexto? ¿Qué es lo que cree que necesita frente a este contexto? Alguien que diga che, vamos a dialogar con todos plancha avenida del medio salgamos del laberinto por arriba y este tipo de cosas un Mahatma Gandhi o necesita un Winston Churchill che, primero lo ordenamos y después discutimos Más bien, claro Eso es lo que está pasando hoy Por eso un poco lo que está pensando la gran mayoría de los ciudadanos se han dado cuenta del descalabro que se ha generado por esta permisividad y esta falta de coraje y ahí es donde viene la gran pregunta ¿Hay gente que tenga el coraje de revertir un montón de situaciones dramáticas como la que está aconteciendo y viviendo la sociedad en la Argentina en estos tiempos? ¿Pensás que Patricia Woolrich puede estar dentro de ese esquema o hay otro miembro dentro del oficialismo que pueda generarlo? Porque han dejado mucho que desear o sea desde el propio presidente a la vicepresidenta y la gran mayoría de sus laderos como que han estado en connivencia con estas situaciones de deterioro y de decadencia permanente que viene teniendo y atravesando los últimos años la Argentina es un verdadero descalabro un descontrol Sí Yo te puedo ayudar a ver hasta hasta investigar percepciones que es lo que la gente cree que una persona de la política le puede dar Me encantaría el final del futuro me encantaría responderte si uno u otro realmente puede solucionar los problemas pero lo cierto es que no lo sabemos y lo cierto es que el que vota realmente tampoco lo sabe solamente lo cree la diferencia entre creer y saber es enorme es enorme y los argentinos como todos los seres humanos cuando tomamos este tipo de decisiones creemos que estamos eligiendo una persona que nos puede solucionar los problemas cuando el 48% de la gente creyó que Alberto y Cristina los podían llevar hacia un mundo mejor realmente lo creyeron lo construyeron desde una esperanza que en realidad es más parecida a una ilusión o es más parecida a una idealización Sí fíjate a dónde hemos llegado en esta situación de debacle absoluta ahora cuando vos hablabas hace un rato de la grieta tiene que ver en todo este contexto de lo que se da porque tal vez la ciudadanía el hombre común la mujer hoy con la desesperación que hay de poder pagar la olla ¿está condicionada a tomar una decisión determinante en ese aspecto Jorge? Yo creo que hoy el clima está para tomar una determinación Todo lo que investigamos tiene que ver con eso Mirá Ustedes ya se habrán dado cuenta de que yo hace mucho tiempo abandoné toda la mirada sociológica y toda la mirada politológica a la hora de investigar a la sociedad porque entendemos que las emociones pesan mucho más que lo racional Y porque además está muy investigado hay mucha ciencia al respecto Entonces hace un buen tiempo desde el principio del año pasado le venimos preguntando a la gente ¿Qué emoción le produce a la Argentina? Y la emoción que predomina es la tristeza Y en segundo lugar la bronca Claro Ese dolor que está permanentemente creciendo ¿no? Que eso es lo que más impacta me imagino La tristeza siempre tiene que ver con una pérdida Y los argentinos hoy por hoy tienen pérdidas en el pasado tienen pérdidas en el presente y tienen pérdidas también en el futuro Digo todas las veces que hemos votado nos hemos ilusionado después nos hemos desilusionado y eso es querer una pérdida En el presente tenéis pérdidas enormes que tienen que ver con lo que te dice la gente con la economía y con la inflación además de con la seguridad además de con la educación además con un montón de cosas pero lo más crudo es la economía y la inflación Y hacia futuro lo que se ha perdido es las expectativas Y cada vez que votamos cuatro años con una ilusión y no sale bien perdemos otros cuatro y otros ocho años de vida esperando un crecimiento y esperando una mejora que finalmente no viene el nivel de frustración es enorme Claro, no llega nunca Lo que te quiero decir es esto Cuando un grupo está triste elige un tipo de liderazgo cuando está con bronca elige otro tipo de liderazgo y cuando está con alegría elige otro tipo de liderazgo y también se comporta de manera diferente Fíjate esto De las emociones básicas de las emociones básicas la bronca y la alegría son emociones que te llevan hacia un comportamiento kinestésico a un comportamiento físico Fíjate que los argentinos tenemos una plaza para la bronca y tenemos una plaza para la alegría me refiero a la plaza de mayo para ir a quejarnos y al obérico para ir a celebrar algo y no estamos en la calle La tristeza no tiene plaza La tristeza te plancha en tu casa y en todo caso en el mejor de los casos te hace reflexionar La tristeza es de las emociones la más reflexiva ¿no? Entonces me parece que hay que partir de ahí hay que partir del estado emocional para tratar de entender qué es lo que los argentinos van a elegir antes de meternos en lo ideológico antes de meternos en lo partidario Es indescifrable eso pensar o creer de que va a haber una toma de decisión tajante contundente de la sociedad en este año electoral o crees de que ahí va a priorizar la conveniencia del bolsillo de cada uno de acuerdo a donde esté justamente esa integración actual que existe que nos ha llevado a este tremendo deterioro Jorge No yo creo que que el bolsillo dispara angustias dispara crisis y que después insisto en esta idea digamos votamos por las emociones si votamos por aquella persona a la cual le depositamos el proceso de idealización al cual le depositamos justa porque justamente los atributos para resolvernos nuestras angustias digamos me parece que por ahí va a venir la mano hoy por hoy hay un sistema de preferencias que yo sé perfectamente que es precario te diría o que todavía es endeble porque realmente el clima electoral en Argentina se empieza a configurar se va a empezar a configurar a principios de mayo o a mediados de mayo ahí la gente va a empezar a hoy tiene una serie de preferencias como si estuvieran pastando en una pradera sin mucha conducción y ya por mayo se va a empezar a calentar el clima electoral el 24 de junio vamos a tener las listas definitivas y entonces ahí veremos cómo cambia el clima yo sé que estamos obligados a algo y esto es importante porque porque hay una bisagra de algo que yo sé que va a cambiar esa tristeza cuando estamos muy cerquita de las elecciones se ve obligada a cambiar y a convertirse en una esperanza todos los que votamos esto es vital ¿no? vital del ser humano no puedes vivir en la tristeza en algún momento salís hacia otro lugar cambias de fase entonces esa esperanza se va a recrear el 35% que Cristina tiene a mi criterio va a depositar su esperanza en aquello que Cristina le diga que es el candidato no importa quién eso es lo más lineal de todo el electorado el 65% restante ¿dónde va a depositar su esperanza? ¿la va a depositar sobre la misma persona sobre la cual hoy está representando su tristeza y su bronca es decir sobre Patricia y sobre Milley? ¿los va a acompañar en... ellos se van a acompañar en el cambio de fase de este duelo suponete o no o lo va a depositar sobre otro? Claro, el tema es no equivocarnos Jorge no volver a cometer los mismos errores que se han cometido en las mismas elecciones ¿no? O sea, votar en contra de sabiendo que eso no va a ser lo adecuado también ¿no? Estamos en una gran disyuntiva evidentemente ¿no? Estamos en una gran disyuntiva y no queremos los argentinos mirarnos al espejo mirá hay un periodista muy conocido que viene del peronismo del peronismo de los 70 que alguna vez declaró una cosa muy interesante dijo a mí me cagó Perón después me cagó Isabelita después me cagó Menem después me cagó Dualde después me cagó Néstor y después me cagó Cristina y vos lo escuchás y decís che para no serás vos un pelotudo ¿no te miraste al espejo? ¿no serás vos un iluso? bueno los argentinos que le echan la culpa únicamente a los políticos no se miran al espejo como para entender que algo mal hemos construido como grupo totalmente algo mal hemos construido como grupo hay que entender que esto no se trata de soplar y hacer botellas de modo tal que si viene un tipo y te dice che votenme a mí porque entonces van a ser felices que es lo que Cristina dijo en el 2019 vos te tenés que dar cuenta que es un psicópata y si no te das cuenta es porque vos querés ser psicopateado y si viene un tipo como Macri en el 2015 que te dice voy a erradicar la pobreza y voy a unir a los argentinos cosa que no se puede plantear también te tenés que dar cuenta de que es una promesa psicopática y que si vos te enganchas algo de responsabilidad tenés entonces hay un juego hay un juego de dos hay un juego de un loco dos locos tres locos que son capaces de prometer cualquier cosa que no saben si pueden cumplir y hay un conjunto de 47 millones de argentinos que son capaces de creer cualquier pelotudez ahí es donde tenemos que crecer como ciudadanos Jorge maravilloso este análisis que haces porque realmente nos ayuda a transmitir y evaluar justamente estas reflexiones que tenemos que hacer los ciudadanos a mediano plazo porque va a depender justamente lo que acontezca de acuerdo a las tomas de decisiones que generemos en los próximos meses esperemos que esto se pueda lograr que la gente tome conciencia de estos temas que vos justamente estás planteando porque de alguna manera es la única herramienta que tenemos para ir intentando de a poco resolver este drama en el cual está metida la Argentina así que bueno esperemos que esto se pueda ir normalizando y seguramente te vamos a ir consultando en los próximos tiempos para ir evaluando estas situaciones a ver cómo se van dando estas evaluaciones que vos y tu equipo van generando como para informarnos adecuadamente dale te agradezco el tiempo un gran abrazo muchas gracias también Jorge por esta hermosa nota un excelente análisis me encantaría que nos reunamos de nuevo en mayo por ahí y también saber si no van a ser los candidatos Cristina y Macri desde mi observación desde el exterior psicológica gracias por todo gracias Jorge gracias Karen seguimos compartiendo con ustedes la genial programación del día de la fecha aquí estamos en Galáctica gracias Jorge Jacobi muy gentil gracias Karen como siempre llevan desde Europa estamos compartiendo con ustedes esta edición internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica con la participación de los principales protagonistas quienes analizan realmente lo que está pasando hoy por hoy en el planeta Tierra